Déjelo ahí, déjelo ahí, déjelo ahí, déjelo ahí, que hay muchos niños, está diciendo mucho San Antonio. Buenas noches, dígame usted. Buenas noches. Sí, dígame. Pitágora, una pregunta, yo quiero que tú me la contestes, o tú. Si el término alcanza, tírala, tírala para allá. ¿Tú crees que es posible que el martes que viene se está convocando a las clases semipresenciales cuando hoy el director dice que la tasa de positividad está hoy, en el día de hoy, en un 10%, y para poder comenzar la clase semipresencial tiene que estar por debajo de 5%, ¿y en qué están pensando las autoridades? Y no, ellos dicen que van a comenzar el martes la clase. Está hablando mentira, porque dice el Ministro de Salud Búlga que a nivel nacional está un 20% la tasa de positividad y que el 80% de las UCI están ocupadas todas con COVID-19, pero ellos dicen que no pasa nada y dicen que yo soy un que yo ataco al gobierno. ¿Y entonces? ¿Y entonces por qué es que ellos se quedan callados y no dicen la verdad? ¿Por qué es que le digan la verdad al pueblo? ¿Por qué no podemos encontrar las cosas? Esa es una pandemia que no se le puede encontrar al mundo. Y nosotros, nadie tiene la culpa de lo que está pasando. Ahora bien, debemos de tratar de decir la verdad. Si hay una tasa alta y ya lo que quedan son dos meses de clase, ¿cuál es la desesperación y la necesidad de decir que van a comenzar la clase del martes? Cuando hay centros, Pitágoras, que no tienen las condiciones, yo soy profesor y en mi centro hay una aula que está dividida en dos, ¿cómo tú vas a poner los niños a dos metros de distancia? Y los baños de los parones, nada más funciona uno solo y hay tres que no sirven y las condiciones son precarias, pero aparte de eso, el dinero de la descentralización no llega a los centros educativos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa felices de la noche? Igual, yo lo he criticado, yo le he dicho que no debió comenzarse con la famosa docencia semipresencial, estoy cansado de decirlo eso, no quiero, no voy a hablar de esto, nada. Para que no digan después que yo estoy insistiendo en el tema, ¿no? Pero voy inmediatamente, porque tienes razón principal de ser con el tema que voy a analizar hoy. Este guión después de esta llamadita. Buenas noches. Buenas noches, doctor, ¿cómo le va? Estamos bien. Yo le digo a usted y a la familia, ¿cómo está usted? Estamos bien. Es Pedro que le habla. Dime Pedro que sabe. Doctor, mire, aquí nosotros en este sector tenemos relajo con la luna, que cada vez que está cayendo cualquier llovineta, llega y se va, y lo hemos reportado 55 mil veces, pero ellos nada más le importan cuando van a cobrar los cuartos. A la una, a las doce se fue, llegó como a las seis, la luz, volvió y se fue de una vez, explotó una vaina aquí, lo hemos reportado y todavía nada. Estamos a lo oscuro totalmente, pero nada más es un pedacito. Nada más son dos calles que estamos a lo oscuro. Porque cada vez que están así, ellos llegan y se va la luz y ustedes responden y responden y se cansan de llamar y ellos ni asunto ponen. Entonces le hagamos un llamado a ellos de noche para que ellos vengan esta misma noche arreglarnos la luz aquí. Tú fuiste dichoso, tú fuiste dichoso, Pedro, en la ciudad completa hubo un apagón desde la, desde las diez de la mañana hasta las cinco, hasta las cuatro y media de la tarde, o sea que tú fuiste dichoso dentro de todo. Buenas noches. Sí, ella me fue a la una, a las doce y llegó como a las seis, como a las seis explotó una vaina que siempre lo hace, pero nada más es una sola línea y cuando usted lo llama y lo llama, ellos nunca están. O sea, le dicen, ah, estamos arreglando una avería para allá, pero mentira, porque ellos no están arreglando, porque si hubiera sido un éxito hoy entero, no hubiera sido nada, pero hay dos otras calles que tienen luz y la de nosotros no la tiene. Qué barbaridad. Pero eso es parte de un sistema subdesargado como este. Así mismo yo soy, ya usted sabe. Pero los recibitos, buenas noches, pero los recibitos si te llegan caros y hay que pagarlos. Buenas noches. Sí, buenas. Adelante. Dígame. No le estoy escuchando. Tiene que hablar un poquito más fuerte. Sí. Aló, buenas. Sí, dígame. Bueno, esta noche tengo a Mudo hablando. Vamos entonces, señor director, fíjese, antes de todo, quiero, porque esto es lo que voy a analizar. Yo le dije a ustedes aquí, antes de que suspendieran a Luis Dicen, el administrador de la lotería, ¿verdad? Que haya operado una mafia eterna y que el primero que tenía que ser suspendido y el primero que tenía que ser investigado era él. Bueno, pues ya la locutora lo implica. Y él envió un audio para curarse en salud que destapa todo ese escándalo. Vamos, señor director, en el guión, en el último, el audio de Luis Dicen que tengo ahí. Vamos a poner ese audio para que ustedes escuchen todo lo que él dice. Y toda esa basura, toda esa mierda, llega hasta el Ministerio de Hacienda. Lo tiene listo. Él dice ahí que está bueno que le pase, que él no se va a enlodar más. Que él no quiere con la marcha que le iban a hacer al Ministerio de Hacienda, meterse más profundo. Que estaban cobrando 3 mil pesos a los chiquitos fijos para que formaran parte de una mafia que habían depósitos de 200, de 100, de 300 mil. Y dice él que el asunto... No me ha enviado aquí, esas son de las de hoy, me dice mi coordinador que le puedo pedir las de hoy sin el número. Ahí dice, es un audio, dice el audio Luis Dicen. Dice audio. Ese es un audio que usted lo va a ver ahí, que tiene las dos fotos mías. Que ese es lo que me interesa. Porque él dice también... Sí, no sé si... Pregúntale si el director nuestro, porque el director mío dijo que la podía pedir sin guión. Para que él observe esto. Y yo voy a poner el audio a ustedes, en lo que se averigua esa modernidad, esa cosa allá. Porque lo tengo por aquí. Como lo que interesa es el audio, yo lo voy a poner por aquí. Porque hay que utilizar los recursos que uno tiene. Porque quiero hacer el análisis de lo que voy a decir. Y fíjense cómo el tiempo me dio razón en apenas una semana. De este análisis que yo hice sobre este audio que se ha destapado a un tremendo escándalo de corrupción, de una mafia. 24 años cumple. Hello, buenas. Buenas noches, hello. Cállate. Sí, buena, dígame. Buenas noches, Pitágoras. Buenas noches, dígame. Pitágoras. Dígue, pero el ADP suspendió de que las pruebas nacionales... ...y ahora vuelven a darlas. ¿Las pruebas nacionales, tú dices? Sí. La ADP no puede suspender, es el ministerio, si... Sí, el ministerio. Ah, bueno, lo que pasa es que están inventando ahí, yo no tengo la información de las pruebas nacionales, pero me luce que Roberto Fulcar está inventando mucho. Comenzó con el año escolar semipresencial, faltando dos meses casi, uno y pico apenas, para que terminar el año escolar sin necesidad de arriesgar a cadenas de contagio ahora que está el COVID otra vez rebrotando y que hay una nueva, una nueva cadena de contagio en Santo Domingo, en Salud Pública ha reconocido que hay un rebrote en el país, eso lo sabe todo el mundo. Y los dueños de clínicas privadas, Jiminyan, el doctor Jiminyan dijo hoy que fueron hasta en la sala buscando camas porque no había camas y que el Ministerio de Salud Pública debía tomar medidas. Entonces, encima de eso, en medio de todas estas precariedades, yo había opinado que las pruebas nacionales no tenían un sentido de ser porque no se había cumplido con el contexto del currículum y que eso era un disparate. Entonces, si le están proponiendo, eso es un disparate para mí. En estos momentos eso debiera pasarse por algo. Sí, sí, porque ellos no dijeron, ahora no están informando a los estudiantes que la van a dar porque después la suspendieron y ahora no están saltando con eso. Si yo fuera usted de los padres, me reuniera, hablara con la ADP.